otro problema de gabriel dice que quiere preparar una nueva aleación de 50 gramos de plata por lo que tiene que pesar 11.25 gramos de estaño entonces ahora vamos a representar 11.25 gramos de estaño entonces la primera pregunta es qué pesas puede utilizar para medir los 11 gramos y 25 décimos o centésimos bueno ve en 11.25 gramos de estaño entonces tengo que hacer una separación de 11.25 este es mi decimal pero yo tengo 11 de este lado tengo 11 enteros y de este lado tengo 25 son décimos centésimos ahora qué tengo que hacer bueno lo primero que voy a hacer es que si me dice qué pesas tengo que utilizar para medir este decimal bueno tengo 12 enteros de acuerdo al ejercicio anterior donde mostramos las pesas tengo pesas de 20 tengo pesas de 10 entonces voy a utilizar una pesa voy a utilizar una pesa de de 10 gramos porque tengo 11 enteros y aquí tengo bueno 0.25 voy a utilizar voy a utilizar una pesa de 1 gramos para sumar los 11 enteros y también tengo voy a utilizar una pesa de un cuarto para de gramos para completar los 0.25 centésimos porque un cuarto me representa de 0.25 centésimos o su decimal de un cuarto de 0.25 más los 11 enteros me da 10 11 punto 25 gramos entonces voy a para representar 11.25 voy a utilizar una pesa de 10 gramos una pesa de un gramo y una pesa de un cuarto y la siguiente pregunta dice existen otras maneras de formar la misma cantidad bueno vamos a hacer una combinación si existe por ejemplo puedo utilizar también aquí lo voy a hacer de este man de manera 3 este una pesa de 3 otra pesa de 3 otra pesa de 3 una de 2 gramos y una de un cuarto de gramo entonces yo aquí si yo tengo una pesa de tengo 3 3 6 9 11 los 11 enteros y el cuarto que me representa el decimal 0.25 gramos 0.25 gramos otra combinación también puede ser una de 10 gramos una de un gramo 2 de un gramos y dos de un gramos y dos de un gramos y dos pesas de un gramos por lo tanto aquí aquí tengo 10 y una 11 y aquí tengo un cuarto más un cuarto que me representa 0.20 0.20 0.20 me representa 0.125 bueno si yo aquí tengo 0.125 más 0.25 me salen los 0.25 0.25 también otra pregunta es que fracciones equivalente a la medida anterior bueno cual medida 11 decíamos que 11.25 esta es una fracción cuál es su este es un decimal cuál es su fracción equivalente bueno para como tengo enteros tengo que separar esta este decimal tengo los 11 enteros y tengo los 0.25 este las 0.25 decimales entonces para los 11 enteros bueno tengo que sumar 11 enteros más lo que tengo aquí en fracción entonces primero lo que voy a hacer es esta fracción que es lo que hago a bueno a estos 0.25 para convertirlos a fracción yo lo tengo que dividir por por la unidad o por este 12 décimo este 5 es centésimo centésimo entonces décimo centésimo entonces centésimo de 100 voy a tener 100 o lo que puedo hacer también es recorrer este punto 1 2 hasta el final cuántos dígitos recorrí 1 2 por lo tanto voy a poner a la unidad dos ceros porque recorrí el punto dos veces y lo convierto a entero ya recorro el denominador ya tengo una fracción decimal pero esta la puedo reducir la puedo dividir entre 5 cuando es divisible entre 5 cuando el número termine en 5 o en 0 se puede dividir entre 5 entonces aquí es 5 y aquí es 20 entonces también la puedo dividir por igual entre 5 por igual entre 5 aquí es 1 y aquí es 4 entonces ya esta fracción ya no la puedo dividir por lo tanto 0.25 es equivalente a un cuarto ahora ahora un cuarto me está representando 0.25 entonces lo que tengo aquí aquí es 11 el entero tengo la unidad lo que voy a hacer es sumar sumar esta esta fracción que me representa un cuarto es una suma de fracciones se multiplica cruzado se multiplica cruzado y denominador con denominador 11 por 4 sería 44 más 1 por 1 1 1 por 4 4 es igual a 45 cuartos esta es la fracción que me representa 11.25 decimales el decimal entonces su fracción de 11.25 es 45 cuartos otro ejemplo es que para 25 gramos de plata se necesitan 5.625 gramos de estaño bueno la pregunta es cómo se representa o cuál sería la fracción irreducible del decimal 5.625 también ese decimal lo podemos leer de la siguiente manera 5 enteros y 625 milésimos entonces yo tengo que representar este número a fracción tengo 5 enteros y tengo los 625 milésimos tengo que representarla en fracción por lo tanto tengo 5 enteros esto lo voy a sumar con esta fracción para cual aquí pongo la suma aquí pongo la suma y hago la suma pero antes tengo que transformar estos 0.625 a una fracción entonces lo que hago es entonces lo que hago es pongo la unidad puedo recorrer el punto 1,2,3 por lo tanto 3 ceros o estamos hablando de milésimos por lo tanto voy a tener mil como denominador convierto a entero convierto a entero porque ya recorre el punto recorro el denominador y esta podría ser una fracción decimal ya pero la tengo que me dicen que a una fracción irreducible por lo tanto voy a ir reduciendo como termina en 5 y en 0 puedo dividirlo entre 5 625 entre 5 me sale 125 aquí me sale 200 la división entre 5 esto también lo puedo dividir entre 5 lo puedo dividir entre 5 también entonces me sale aquí 25 y aquí me sale 40 esto también lo puedo dividir entre 5 aquí me sale 5 y aquí me sale 8 entonces ya esta es una fracción irreducible ya no puedo dividir entre más y esa fracción representa 0.625 por lo tanto lo tengo que sumar con los 5 enteros 5 octavos ahora es una suma de fracciones multiplico cruzado y denominador con denominador 5 por 8, 40 5 por 1, 5 1 por 8, 8 sumo 45 octavos entonces ya esa es mi fracción que me representa 5.625 si se dan cuenta que es lo que hicimos para simplificar esta fracción lo primero que hicimos es separar el número entero que es el 5 y después los 625 milésimos que representa el decimal 0.625 después de separarlos ahora si convertimos a los decimales a fracciones aunque este no es decimal pero como lo convierto los enteros poniendo la unidad y aquí utilice este procedimiento para convertir el decimal a fracción que es 5 octavos y sume esas dos fracciones 5 octavos y 5 una unidad y me sale 45 octavos ese es el procedimiento que utilizamos tenemos esta tabla tenemos esta tabla en donde tengo 4 columnas número decimal como se lee fracción decimal y fracción irreducible tengo 3 decimales 0.8 0.35 0.375 bueno como se leen estos decimales una forma de leer también estos decimales es aplicando este procedimiento yo tengo aquí 8 décimos entonces si yo quisiera leer ese decimal entonces diría que tendría que se lee 8 décimos 8 décimos 8 décimos 8 décimos para el segundo ejemplo tengo 3 décimos 7 centésimos en total tengo 37 37 y 7 centésimos centésimos y el último tengo décimo centésimo milésimo entonces tengo 300 300 300 300 300 300 300 300 70 y 5 milésimos Tenemos 1 3 0 0 o 4 ámbito représentiros o un 1 no 5 la oxidada no no La primera fracción al convertir el decimal Para el segundo ejemplo 0.37 Lo convierto a fracción, pongo la unidad Y tengo décimo centésimo Cien, treinta y siete enteros Es la primera fracción sin reducir Entonces treinta y siete cienavos Es la fracción decimal Y para el último es 0.375 Pongo la unidad Recorro el punto O tengo décimo centésimo milésimo Pongo el mil, mil de milésimo Y el trescientos de treinta y cinco enteros Esta es la fracción decimal La primera fracción Trescientos de treinta y cinco milésimos Fracción irreducible Bueno aquí es donde ya voy a empezar a reducir Esta fracción decimal Lo divido entre dos, cuatro, quintos Ya no puedo dividir Por lo tanto Cuatro, quintos es mi fracción irreducible Porque ya no puedo dividir más aquí Treinta y siete cienavos De igual manera ya no puedo dividir Por lo tanto pasa igual Treinta y siete cienavos Trescientos setenta y cinco milavos Bueno trescientos setenta y cinco milavos Lo divido esto entre cinco Es igual a Setenta y cinco Aquí doscientos Otra vez entre cinco Quince Aquí cuarenta Y otra vez entre cinco Tres Y ocho Esta es mi fracción irreducible Tres octavos Y así completé la tabla Bien la siguiente dice ¿Pudieron simplificar todas las fracciones? Sí Bueno Solamente No pudimos simplificar esta Treinta y siete cienavos Pero Ocho décimos Si la simplificamos A cuatro quintos Si Trescientos setenta y cinco milavos La simplificamos a tres octavos ¿A qué se debe lo anterior? En el caso de Cero punto trescientos setenta y cinco Si se pudo simplificar Su fracción es tres octavos ¿Qué estrategias les permitió obtener la fracción irreducible? Bueno primero encontramos la fracción decimal Y después Al encontrarla se busca La irreducible O se va dividiendo por un divisor Que en este caso podría ser Dos Cinco O siete O once Esos divisores Pero aquí no pasamos de cinco Se dividió entre dos O entre cinco Esos fueron los divisores Muy bien Otro ejemplo De conversión Entre fracciones y decimales Es que Dice Emilia entrena todos los días En una pista de un kilómetro de longitud El día de hoy Corrió 3.8 kilómetros Escribe esa medida En fracción irreducible Bueno ¿Cuál medida? 3.8 kilómetros Entonces Entonces decíamos que cuando tenemos un entero O tenemos enteros Vamos a dividir Ese número decimal Entonces 3.8 lo divido En dos partes En los enteros Que son tres enteros Y 0.8 Décimos Ahora Lo que voy a hacer Estos dos Los voy a sumar Voy a sumar Sus fracciones Antes Bueno Tres enteros Su fracción es tres Y la unidad La sumo Su Fracción de 0.8 Bueno Lo voy a hacer De este lado Digo Que 0.8 Lo divido Entre uno Recorre el punto Un dígito Por lo tanto O es décimos Son diez Pongo el entero Ocho Lo reduzco A la mitad Cuatro Quintos ¿Puedo reducirlo? Ya no lo puedo reducir Bueno La fracción Es cuatro quintos Que me representa 0.8 Entonces Ahora si lo voy a sumar Tres La unidad Más cuatro quintos Hago la suma De fracción Tres por cinco Quince Una por cuatro Cuatro Una por cinco Cinco Paso el cinco Igual Sumo Diecinueve Quintos ¿Qué me representa Diecinueve quintos? Bueno La distancia que recorrió Que son Tres punto ocho En Fracción Serían Diecinueve quintos De kilómetro Otro ejemplo Es Paola Desea Contar Cortar Una tela De tres Punto dos Metros De largo En cuatro Pedazos De cero punto ocho Metros De largo Cada uno De los pedazos La pregunta Es ¿Cuál sería La fracción Irreducible De cada pedazo? Bueno Los pedazos Miden cero punto ocho Metros Cada uno De los pedazos Entonces Este decimal Lo voy a representar En fracción Irreducible Ahora Lo convierto A fracción Cero punto ocho Entre la unidad Para convertir La fracción Recorro el punto O digo Que es Ocho décimos Entonces Por lo tanto Va a ser diez Y El entero Ya tengo una fracción Pero Es Una fracción Irreducible Entonces Tengo que Simplificar Esta fracción Ocho décimos La puedo dividir Entre dos Cuatro Quintos Ya no se puede Dividir Por lo tanto Mi fracción Irreducible De O Cero punto ocho Es cuatro Quintos ¿Cómo Tuvimos La respuesta? Bueno Convertimos De decimal O Convertimos El decimal A fracción Con este procedimiento Y otro ejemplo Es Dice que De una botella De uno punto Veinticinco litros Se llenaron Tres vasos De cero punto Trescientos setenta y cinco Cada uno La pregunta Es ¿Cuál? O nos piden Expresar En forma De fracción La cantidad De agua Que Contiene Cada vaso Entonces Cada vaso Contiene Cero punto Trescientos setenta y cinco Ahora Este decimal Cero punto trescientos setenta y cinco Nos pide representar Su fracción De cada uno De los vasos Entonces Como no tengo enteros Voy a hacer directo La conversión Recorro el punto Uno dos tres Tres ceros La unidad Y Ya lo pongo Como entero Entonces Esta es una fracción Pero La voy a reducir La voy a reducir Dividiéndola entre cinco Que es doscientos Y aquí es setenta y cinco También la puedo dividir entre cinco Aquí es Este Cuarenta Y Quince Entonces También lo puedo dividir Esta entre cinco Serían Tres Y ocho Y tres octavos Me representa El decimal Cero punto Trescientos Setenta y cinco Y nos menciona Que si sobraron Cero punto Ciento veinticinco Litros Al Llenar estos Tres vasos Con esta cantidad Nos sobraron Cero punto Ciento veinticinco Litros Nos pide Representar La fracción Irreducible De este decimal Entonces lo que vamos a hacer Es de igual manera Convertir Este decimal A fracción Un Dos Tres Recorro Ciento veinticinco Cienavos Milavos Perdón Reduzco Se puede reducir Entre cinco Me sale cinco Me sale cinco Y me sale Doscientos Aquí Puedo reducir También aquí Cinco Y Cuarenta Puedo También Reducir Entre cinco Uno Y ocho Un octavo Entonces concluyo Que Yo Represento Cero punto Trescientos Setenta y cinco Que es Lo que llene Por cada vaso Me representa Tres octavos La fracción Irreducible Y si me sobraron Cero punto Ciento veinticinco Su fracción Irreducible Es Un octavo Trescientos 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 Trescientos